¿Qué es el derecho de tener un derecho tan importante como tener las condiciones necesarias para ejercerlo? ¿Qué es el derecho de tener un derecho tan importante como tener las condiciones necesarias para ejercerlo? El Conversatorio de Acción Ciudadana es un mecanismo de participación ciudadana a través del cual las comunidades convocan a las instituciones para dialogar, para conversar alrededor de temas que son de interés para la comunidad y alrededor de ellos llegar a unos acuerdos. Inicia a partir de la reflexión de cuál es el tema que aglutina y cohesiona a estos pueblos indígenas y campesinos. El proceso acá se ha llevado a cabo en el marco del programa trinacional que incluye tres áreas protegidas, un corredor de conservación y de intercambio de culturas entre Colombia, Perú y Ecuador. El Conversatorio es un mecanismo manejado por la gente, es la gente la que lo dirige. Cuando empezamos la capacitación es como cuando llega uno a hacer un primer grado de escuela y al término del primer año que vienen las preguntas que le hacen a uno, digamos desde el momento en la sola presentación. De recién arrancamos y entonces la presentación por ejemplo era con una mano en la cara, tapándose la cara o diciendo, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es fulano y tal y yo me encuentro en representación, o sea como con una pena tremenda de querer hablar, ¿cierto? De qué manera y... A ver, píselo, 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 píselo. Señor Incodere, de qué manera y en cuánto tiempo... La primera vez cuando iniciamos había pena, no había confianza en compañerismo. Ustedes hay que tener claro qué es lo que estamos buscando. Tal vez todos no lo logramos, pero lo que logremos va a ser importante. Generalmente uno como ciudadano con la institucionalidad es muy prevenido, entonces asistía pero con un poco de incredulidad. Voy a ver, inclusive pensé que si no me hubiera gustado y yo no hubiera continuado, pero al conocer la temática fue cuando consideré que era valioso participar. Es que tenemos que producir para exportar, ¿no? Ellos deben de negociar, ellos son los que van a plantear las temáticas, ellos son los que van a expresar las necesidades, las oportunidades que hay y van a exigir a la institucionalidad el cumplimiento de los temas que ellos han identificado. Entonces el fortalecimiento de las capacidades es el eje central de la preparación. Les recomiendo que lea más, se distribuyan bien, quién va a hacer cada cosa para poder, digamos, entablar, establecer el diálogo con las... La gente que participó en el proceso fue escogida en representación de las asociaciones, de los pueblos indígenas acá. Se convocaron a los pueblos y los pueblos escogieron a quién enviar. Y eso es parte, digamos, de instalar una capacidad que el conversatorio lleva a eso, instalar capacidades en la gente, romper, digamos, con miedos y sustos que tiene, que la gente tiene porque nunca ha participado y porque cree, tiene una visión mítica de la autoridad. Y nunca se ha dado cuenta si esa persona, si es un hombre de carne y hueso o una mujer de carne y hueso ahí, siempre existe la barrera de esa autoridad. Y después al término del primer año, cuando vamos empezando, nos damos cuenta de la evolución tan importante, no solo de uno, sino de todo el mundo. Un hito histórico en la Amazonía colombiana, como es el municipio de Puerto Leguí, donde por primera vez nos vamos a poner de acuerdo las instituciones del alto gobierno de nivel regional y de nivel local con nosotros, los campesinos e indígenas de esta región, para sentarlos, mirarlos a los ojos y contarles la problemática que existe en estas localidades, en estos lugares tan alejados de fronteras. Estamos seguros en estos procesos, el encuentro de las partes es la mejor forma de tender puentes. Estamos haciendo esto porque nadie va a venir a arreglar nuestros problemas, somos nosotros mismos que tenemos que exponer nuestros problemas. Este evento señala un día histórico de la soberanía popular, de la construcción colectiva, al hacer realidad la participación e incidencia que encarna el Conversatorio de Acción Ciudadana. Y a través del conocimiento que las comunidades tienen sobre las competencias institucionales, puedan seguir llamando a la institucionalidad, a que mire la región, a que trabaje en la región, a que haga presencia aquí en Leguíza. Celebro mucho la generación de este espacio democrático, de participación ciudadana, que busca construir el desarrollo de esta región. Espero que este trabajo, que se va a hacer entre el día de hoy y mañana, nos dé los mejores resultados. Consideramos que los funcionarios que van a participar del conversatorio, creemos que vienen comprometidos a ayudar, a plantear o a comprometerse con las soluciones a las diferentes problemáticas que estamos presentando. Usted me habla, por ejemplo, del tablero. El tablero se le concedió hace años 4.336 hectáreas y está solicitando otras 3.000. O sea, las comunidades indianas son las que saben sus necesidades. Sí. Ellos son los que terminan. Y recordemos que ellos son los dueños ancestrales de este gran territorio. O sea, es un respeto hacia ellos, es un reconocimiento del aporte a la humanidad. Entonces, le pedimos el favor, la mesa que usted propone, digamos, cuando iniciamos esa mesa, ¿quién se compromete para poder llegar a concretar en esa mesa? Bueno, buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Miguel Mejía, soy el director de ordenamiento productivo del INCOER. Y respecto al procedimiento y la pregunta puntual, nosotros lo primero que tenemos que manifestar es valorar el ejercicio de los conversatorios de acción ciudadana, en tanto que permiten visualizar de manera más cercana y aproximarse a la realidad de los conflictos territoriales. Y en eso nosotros tenemos competencia como INCOER respecto a la pregunta puntual de sustracción y para establecer un compromiso real y certero, necesitamos resolver primero unas inquietudes, finalmente, de acuerdo al avance que tiene el proceso de caracterización que ustedes vienen haciendo. La discusión del territorio es la discusión fundamental de la conservación en este momento. Es el asumirlo desde el ejercicio del conversatorio de acción ciudadana, es asumir espacios de negociación y de concertación y de agendas políticas con instituciones del orden nacional, regional y local. ¿De qué manera y en qué tiempo inicia la propuesta de recuperación ecológica bajo los criterios expuestos anteriormente? Los pregunteros y las personas que se capacitaron se fortalecieron desde la manera como pararse en público, de cómo preguntar, de cómo argumentar de mejor manera ante las instituciones. Vencieron el miedo, vencieron la angustia que da en muchas ocasiones pararse ante un público y pararse ante instituciones que manejan los temas. Entonces saludamos para que haga parte de la mesa permanente para comenzar a mirar las posibles soluciones de los conflictos territoriales. Yo pienso que fortalecer las capacidades es lo que puede ayudar a generar los cambios que se requieren. La pregunta entonces es para cuándo se estarían solucionando la problemática de los docentes y que pudieran iniciar clases los estudiantes de esta zona. Y tuvieron la capacidad de incluso contrapreguntar, de argumentar. Eso creo que es una ganancia enorme no solamente para ellos como personas, sino para los procesos que representan e incluso para el municipio de Puerto Leguizamo. Lo que ustedes ven allí, que cruza la talla mínima de captura de 51 centímetros, esa es la talla mínima que se traduce simplemente en la talla en la que usted debería estar pescando una especie como la cachama blanca, garantizándole que al menos una vez tuvo cría. Así nace, digamos, esa evaluación, esa exploración sobre esas amenazas, nos lleva a identificar unas alternativas, porque no nos podemos quedar en la identificación de los problemas, sino reconocer que existen, por qué existen, y luego, entonces, identificar las alternativas para poder enfrentarnos. En esa identificación de alternativas, hemos tenido concejales, hemos tenido dirigentes de las diferentes organizaciones, hemos estado trabajando también muy cerca de la alcaldía, y yo creo que lo que se gana son alianzas, lo que se gana son capacidades para poder aprovechar las oportunidades que se pueden presentar, y también para poder exigir. Lo que continúa tanto para Parques como para el municipio de Leguizamo es lograr que esas agendas se continúen y se cumplan. Y especialmente, creo yo, hay que resaltar que la constitución de la Mesa de Tierras Intercultural del municipio de Leguizamo, donde podamos revisar los conflictos territoriales, donde podamos revisar las expectativas que se tienen tanto de los campesinos como de los indígenas, es el gran logro en este momento. Veo que van a salir muy buenas conclusiones, muy buenos proyectos a corto plazo, y pues esa creo que era la dinámica y lo que se quería, las metas propuestas. Hemos cumplido las expectativas que planteamos. Tuvimos una buena convocatoria, y lo importante era la convocatoria, no únicamente lo local, pero también de tener representantes de las instituciones departamentales y también nacionales. Más que todo era el liderazgo de la comunidad, el liderazgo, la fuerza de unión de esos grupos trabajando conjuntamente para identificar lo que quería plantear frente a este grupo de instituciones. No construyamos muros, construyamos puentes, y yo creo que eso es lo que hemos logrado aquí, construir puentes para que las comunidades y las instituciones se puedan encontrar. Creo que la capacidad de la gente, su manejo, digamos, del diálogo, del discurso, de fundamentar su pensamiento, que su petición, que su demanda tenga un fundamento en lo social, tenga un fundamento en lo cultural, tenga un fundamento también en lo político y en lo normativo, me parece que ese es un cambio importante. Este conversatorio nos llevó a observar qué ganancias habían, es decir, qué instituciones, como el caso de Parques, que ya llevaba un tiempo estando aquí, había una ambientación que fácilmente pudimos orientarla, y habían ciertas ganancias ahí que permitieron hacer crecer la gente. A nosotros nos podemos expresar delante de cualquier público, y pues para nosotros es un gran aprendizaje como campesinos, como comunidades. Ojalá esto se pudiera replicar en todos los demás municipios del Putumayo, o en otras regiones apartadas del país. Cuando uno entiende las cosas realmente como son, pues ya puede uno hablar de igual a igual como lo estamos haciendo en este conversatorio. Conocer lo público, lo debemos conocer todos los seres humanos, pero interesarnos ha sido lo más valioso. Este es un escenario de hacer democracia, y un escenario de reafirmarse en los sueños, en los elementos de conciencia, en los elementos de construir realmente todo un sentido de patria. El cambio significativo que se pudo resaltar en este proceso es que el campesino y el indígena tienen una misma voz. Gracias. 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 Gracias.